Hola, bienvenidos al trazo sonoro, canal dedicado en análisis a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas razonados con la música De una forma un poco sorpresiva nos hemos encontrado con esta canción adelanto de un disco de una banda veterana, de una banda británica que a estas alturas de la película yo creo que no tienen nada que demostrar ya lo han hecho todo y llevan un ritmo un poco extraño digamos con su carrera a estas alturas digamos a partir pues de hace unos añitos la verdad y bueno yo estoy contento porque es un grupo que tiene multitud de seguidores es una banda icónica y siempre que sacan una nueva canción y un nuevo trabajo como será, vendrá de la mano, hay que esperar un poquito hasta el 21 de julio pues yo me alegro, como no, estoy hablando de Blur, la banda liderada por este hombre que realmente no tiene tiempo libre, si no está con gorilas pues se encuentra haciendo discos en solitario y si no pues mira, está con Blur Damon Arban, la canción en cuestión se llama The Narcissus y será el adelanto y es el adelanto de lo que será su nuevo álbum titulado The Ballad of Darren un disco que tendrá 10 temas y que bueno el grupo ha dicho que está muy ligado a quienes son ahora que bueno son un poquito mayores pero que realmente se sienten con ganas, con energía Graham Coxon, su guitarrista ha dicho que cada día la vida es más loca que él se siente más loco por dentro y que le apetece pues hacer un disco donde mezcla un poquito digamos esta seriedad y a la vez tener que adaptarse a esta vida que puedo pluralizar todos llevamos la canción realmente pues me gusta tiene un tono como melancólico es muy pop, es muy británica no sé si es que vamos a tener pues no sé si es que Oasis finalmente pues vuelve pues la vuelta en cierta forma del Britpop pero es una canción que creo que funciona muy bien tiene una melodía muy bonita me gusta digamos la guitarra como comienza como va entrando pues lo que es el bajo y esta voz tan característica de Damon Albans realmente me ha recordado aunque bueno esto es una suposición mía a los Blur de Blur que es mi disco favorito no es una canción realmente experimental es una canción que tiene este toque como os digo muy inglés y que la he disfrutado bastante lo que es la letra parece que bueno y lo que es el título de la canción el hecho de tener al ego a no ser un narcisista pues metido entre las cuerdas que no se nos vaya de las manos con un cierto toque de madurez una letra muy bonita la verdad y luego lo que es la portada de este disco que se llamará The Ballad of Darren pues me ha gustado porque es muy Blur realmente siempre está haciendo como no sé guiños a piscinas al mar no sé si hay un guiño a The Grand Escape bueno ya escucharemos todo el disco pero lo que tenemos hasta ahora un buen regreso y de hecho pues Blur los tendremos aquí en España de aquí a poco tocando lo que es el Primavera Sound su edición de Barcelona su edición de Madrid supongo que harán conciertos de grandes hits pero quizás podremos escuchar alguna canción más de este nuevo disco grandes noticias está viniendo 2023 de una forma muy interesante con el regreso digamos de Queen of Stone Age también de Blur veremos a ver que tal el verano y estos dos discos nada más dejadme en los comentarios por favor que os ha parecido este regreso esta nueva canción de Blur os podéis suscribir darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!